Ojalá que volvamos prontito y vuelvo a reiterar que nos tratáis muy bien y que venir aquí es gloria bendita. Así que nos vamos con 80 veces, ya que cantando, 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 cantando a los espectadores enamorados, a los despechados también. Hoy te he preguntado sin tal vez de que por qué sigo queriéndote Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz Si no me aportas nada, no te importa nada Lo único que piensa es sentir No me creo que no parecieras un avión concierto No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos No me creo que no sea capaz de estarme en esa facilidad para atachar recuerdos Que no te gusten respuestas No me creo que seas tan cobarde y no cumpla promesas No me creo que seas tan cobarde y no cumpla promesas Que estés llorando por ti Mañana saliré en fin Se habrá borrado para siempre del concepto No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesas No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesas No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesas Que no te gusten respetar No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesas No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesas No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesas que te tengo que olvidar